¡Suscríbete! Y pues, lo sorprendente de esto fue que se anunció desde un primer momento que la final, o la semifinal, la final iban a ser en la, bueno, caja abierta, ¿no? Sin techo. Hermosas las fotos, ¿ah? Hermosas, sin duda. Hermosas, oye, ya quisiéramos tener esa capacidad, bueno, yo creo que ahorita esta federación no tiene esa capacidad para hacer un evento así, pero en algún momento una capacidad así para, oye, que Perú, o sea, Lima es la ciudad de los reyes, o sea, no se puede decir que tiene ahí la plaza de armas y todo lo demás para armar un evento así, ¿no? O sea, es viable. Yo no sé si es posible, porque bueno, incluso ellos lo sufrieron en el último partido de semifinal, tuvieron que cancelar el juego porque la gente se estaba cayendo. O sea, la humedad que había, o sea, yo me imagino acá si la gente patina en el Bonilla, no sé, a campo abierto, me parece un poco peligroso también, ¿ah? Creo que habría que tomar esta experiencia que ha tenido Italia como referencia y sería bueno que compartan las experiencias y las oportunidades que han tenido, ¿no? La Federación Italiana de Bóligo, que se atrevió a algo diferente dentro de todo, que se atrevió a darle un buen espectáculo al público que lo merece y pues lamentablemente no funcionó como se hubiera esperado. Bueno, yo me quedo con el hecho de que intentaron hacer algo distinto y que no les funcionó y que podrían tomarlo como aprendizaje, pero una próxima oportunidad tener en cuenta estos factores, ¿no? Como el techo, el clima, para hacerlo mejor. El tema del campo, el tema del campo abierto ya era un tema bastante estudiado por Italia, de hecho ellos tienen el foro itálico, a lo que le llaman ellos, un escenario ermoto, pues realmente es un coliseo romano. También ya lo han jugado con el bólogo masculino para la World League, creo que en el 2014 o en el 2015, pues de hecho Brasil también ha tenido esa misma experiencia jugando con el estadio campo abierto. Que fue un desastre también, ¿eh? Fue un desastre. La gente se moría de frío. El tema de ellos fue de que, o sea, hicieron escaparse de la humedad del calor, pero literal caía un poco más de nieve, me acuerdo. Recuerdo que los jugadores la sufrieron realmente. Yo creo que el único lugar, sí, claro, yo recuerdo que el único lugar donde este evento nunca se escapó de las manos y se pudo hacer en un lugar tan abierto, pero tengo entendido que también era un estadio cerrado, fue en Polonia, para la inauguración del Mundial del 2014. Ah, claro. Que fue un estadio con más de 70.000 personas, realmente el evento mundial en campo abierto, pero creo que ahí el estadio era fecha, pero realmente es un espectáculo. Ahora, todas estas cosas traen siempre un poco de problemas, bueno, cuando se ha hecho en estadios, digamos, abiertos, porque cuando tú vas al estadio, bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a ver algún partido de fútbol, o sea, prácticamente no ves nada, ¿no? Es como, si estás arriba en la tribuna, no ves nada, lo cual no pasa en el volei. En el volei, desde donde quiera que tú estés, ves bien, porque la cancha es chiquita, los jugadores están ahí, por lo general estamos más acogidos, pero en un estadio que es tan abierto, o sea, no es nada, de verdad no es nada. Entonces, hay ciertos, digamos, problemas ahí, yo creo que afectos a evaluar, pero como dice Sebastián, realmente el hecho de hacer una innovación, o sea, algo, digamos, nunca antes visto en esta forma, además en plena pandemia, a mí me pareció súper emocionante, y creó algo muy interesante, que es, más allá de cómo terminó el partido, porque eso lo vamos a comentar ahora, que para mí fue un poco decepcionante, yo creo que creó la expectativa de querer ver el partido, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabía ni qué era esto, ni nada, pero dijo, ¿qué? Van a jugar ahí, qué bonito, eso hay que verlo. Entonces la gente se va sumando, que yo creo que el objetivo lo lograron, porque mucha gente lo vio. Ahora, como bien dice Sebastián, ¿no? O sea, hay que limar algunas asperezas con respecto a que no pueden arriesgar tampoco de esa manera a las jugadoras, ni prever esto, ¿no? Y la gente se estaba cayendo, esa es la verdad. Pero a mí me parece una buena, a ver, dentro de todo lo que ya había ocurrido, me parece una buena decisión tomada por la Federación Italiana de Volleyball, por la FIFA, o por la Liga de Volleyball, no sé seguro quién es el que se interesa de eso, pero tomaron la decisión rápido. Cuando iban 1-1, chau, adiós, se van, lo jugamos mañana y ya, esto no funcionó, no funcionó, no nos vamos. Exacto. En cambio, otras federaciones y la Federación Peruana de Volleyball, porque eso le ha ocurrido a la Federación Peruana de Volleyball, no en una Liga Nacional, aunque le pasa mucho en la Liga Nacional y no hace nada, porque las jugadoras están cayendo, porque no detienen el partido. Pero le ha pasado dos veces, le ha pasado una vez en una Copa Panamericana en Chincha, que no se podía jugar porque las ventanas del poliseo estaban abiertas, y el sol le caía directamente a las jugadoras, no podían ver nada. Entonces, ¿qué se hizo? Se suspendió el partido hasta que pasara el sol, por tres horas, suspendido. De ahí, les pasó en un campeonato nacional, que se jugaba en un poliseo sin techo, comenzó a llover, era en la selva. Obviamente, las personas de ahí se decían, no, este año ya no va a correr por bien. Así que, al final se terminó reprogramando el partido acá, en Lima. En el olivar. O acá en Lima, en el lugar, cinco días después. ¿Qué es lo que dice la regla? La regla dice que un partido tiene que esperarse cuatro horas desde que el árbitro dicta que no se puede jugar, para ser cancelado, y si pasa más de un día de que se ha jugado, entonces se tiene que comenzar desde cero. Acá a la FIFA le importó, o sea, no le importó. Dijo, ya, van uno a uno, mañana comenzamos de nuevo. No nos importan las reglas, lo más importante es el espectáculo. Y eso es, creo, lo que tiene que hacer. Ya, intentaste hacer algo, bien. Oye, falló, ok, pero si no me acuerdo qué. Y nadie, o sea, no pasó nada. No pasó nada aquí. Se jugó fuera, se jugó adentro, y la final fue espectacular, a pesar de que no fue, digamos, una final larguísima. Por ahí nos están diciendo, el problema es que la final es muy rápida. Y yo creo que la final es muy rápida. Claro, creo que independientemente de lo que algunos decían, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Cómo va a ser el partido tan pronto? O sea, creo que igual, si hubiera tenido 48 horas una semana para descansar, la chica le llama a Michael, todo respeto que se merece el equipo que ha conformado. No tenía las piezas para ganar el Moco Bole con el Griano, que es el actual campeón mundial de clubes. Y, pues, tiene una compenetración de años. El Armadores hace muchos años, las centrales también, las Juntas también. Y, pues, un Moco... Sí, pero es un equipo de sueño. Sí, pero es un equipo de sueño. Bueno, el equipo no voló su realidad, impresionante. No, a ver, pero miren, ya, ok. El Yamamai, de repente, no era un equipo para hacerle frente. Ok, no voy a discutir eso, porque realmente yo también pienso... Yo pienso que el Yamamai no estaba para la final. Pero el Novara, ¿acaso no estaba para hacerle frente al Moco Bole con el Griano? Yo creo que sí, ¿ah? Lo que no entiendo es cómo perdió contra el Yamamai. No me levanté a las 3 de la mañana para ver el partido. Es más, a las 3 de la mañana me estaba quedando dormida. Pero yo creo que al Novara sí le afectó un poco que se cancelara el partido de esta manera. Para mí era el claro favorito para jugar contra el Grianiliano por la gente que tiene. O sea, eso es también otro level. Tiene a muy buenas jugadoras, jugadoras jóvenes que son titulares y referentes en sus propias selecciones, ¿no? Por nombrar algunas. Valínez Márcec de Polonia y Pris Herbots de Bélgica. Son jugadoras altamente efectivas en la net. Esticia. Esticia también. Está Washington también, la central. El armador. Está Bonifacio. Es un equipo que le falta afianzarse, creo yo, porque es muy nuevo, ¿eh? O sea, digamos, recién ha ido corporal. Post-COVID, ¿no? O sea, ese equipo... Vienen post-COVID. Claro. O sea, pero igual, independientemente, porque los dos vienen post-COVID, ¿no? A ese equipo le falta Alexa Gray como punta titular. La canadiense. La canadiense. La canadiense. La canadiense. Es buena. Y le falta Jordan Polter, que es la armadora. Entonces, tienes un ex exeto bueno. La americana, también. Que es Jordan Polter cruzando con Mingardi. Una punta Alexa Gray con... Con la punta olímpica de Italia. No sé si... ¿Y Pichineño? La que fue a Río 2016. La que fue a Río 2016. Que está en el Yamamai. Que no era Antonela del Core, definitivamente. No, no, no. Era... El apunte, el arte jugó. Y bueno, tienes a Stevanovic. Stevanovic y... 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 Cruzando también por el centro, ¿no? Entonces, no es un equipo malo. Solamente que le falta afianzarse, ¿no? Y pues... Y... Efectivamente, la liga italiana tiene tremendos equipos. Y la temporada que se les viene... ¡Guau! O sea, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Oye, sí. Qué envidia ir un fin de semana al Coliseo a ver esos partidos. No, imagina a nosotros italianos allá viviendo. Y así como que de la nada. Ra, que vámonos a ver el día al... No sé, al Scandicci. O ya, ¿no? Y llegar al Coliseo este y ver a todas las mega estrellas y todo lo demás. Increíble, en serio. No, realmente... No, realmente... Yo voy a presionar el avión partidista del día. Yo vi un partidista del día. Sí, de verdad. Usted tocó una jornada de... Una jornada de partidos que gustaba allá. Y... Vía a Egonu con... Fue en el 2014. Tenía 13 años, 14 años. Estaba en el Club Italia, me sabía. Ah, estaba en el Club Italia. Un año antes de venir acá. Bueno, nosotros también todos... Eso iba a decir. O sea, te dirías que buscarte una nueva estrella que solo tú hayas visto, ¿ah? Porque Egonu la ha visto todo el Perú acá. O sea... Nosotros los que estuvimos en la sede de Callao, hemos vivido a Egonu. Hemos vivido a lo que es Egonu en la cancha durante toda la primera ronda. Y sí, pues, es un espectáculo que no se puede... O sea, no se puede dejar de ver. Pero, ya, bueno. El equipo es un abuso. O sea, no puedes tener a Giovanna Boloz. No puedes tener a Giovanna Boloz dejando sin bloque a Egonu. Sin bloque a Sila, sin bloque a Robin Desclusiv. O sea... Pero, a ver... Era una función. A ver, eso también habla muy mal del bloqueo de Yamamaya. Porque Giovanna Boloz es espectacular. Sin duda alguna. Yo no la he visto ahorita en su mejor novela. Y habla muy bien de ese casado, de ese matrimonio, ¿no? Entre Mónica de Gennaro y Giovanna Boloz. Y Gennaro Boloz. Sí, claro, porque la libero armadora están cazadas, ¿no? Es la que te piden, ¿no? En un momento, la armadora le dice a la libero que le tire pelotas más rápidas para hacer jugadas más rápidas, más técnicas. Y en ese... Las dos han engranado muy bien. Es como que... ¿Se imaginan ahí a los dos equipos nacionales juntas? No, sería... Sería otro nivel, ¿eh? No se acuerdan, pero también Egonu ha enfrentado a la selección mayor de Perú. En el 2016, en el clasificatorio olímpico, ya jugaba... Ella y Oro. Ella y Oro fueron las más jóvenes en esa selección, si no me equivoco. Sí, fueron las más jóvenes en esa selección que fue tanto en el clasificatorio como a Río 2016. Así que, larga data ya tiene Egonu en la selección, ¿no? Y bueno, siempre con un nivel mejor que el año anterior. Y pues solo quería agregar de ese equipo, el Mokovic conigliano, que no tiene a unos tres titulares, que es Kinder Regil, punta de la selección americana. Pero es entre un Halle, que hasta ahorita no ha decepcionado nada. Que es Adam, Mackenzie Adams, que es el segundo en la Liga de Alemania hace el año pasado. Y pues creo que ya se ganó con los fans del Mokovic conigliano con esas actuaciones que ha tenido en la Supercopa. A mí me encantó Adamza, desde el partido de la semifinal, que me parece que incluso, a ver, cuando uno vio las estadísticas, Egonu hizo más puntos, pero cuando ves el partido, yo personalmente la sentí, no la Egonu de siempre, es la semifinal, ojo, no a la Egonu de siempre, la sentí que todavía le faltaba, que es normal, a todas le faltan. Por eso dije que no me había gustado el partido de Ivana Boloz en general. Pero, mira, que hayan elegido como MVP a una central, que es muy raro, ya te hace pensar que las demás no están como que en un, digamos, en un nivel tan óptimo, ¿ah? Claro, o sea, la penetración que tú, o sea, yo tenía Robby, no tenía Poli con Polos, y es ya buena para eso en esa temporada. O sea, normalmente las centrales son las que más se demoran en compenetrar con la armadora, pero, como decíamos, no la importancia de que este equipo mantenga una base bastante sólida a lo largo de los años. Y, pues, un equipo lleno de estrellas, y creo que va a ser el equipo a ganar en esta temporada. Mira, 6 de septiembre, Sebastián está afirmando que Limoco gola y va a ser el campeón de la Superliga. Y está apostando ya en Bet365. Ya, ya está apostando. Bueno, a mí me gustó Limoco, ¿eh? O sea, viendo el equipo, yo, obviamente, las jugadoras que tiene, va a crecer sin lugar a duda, pero me quedé muy decepcionada por lo del Novara, te soy sincera. Yo pensaba que el Novara estaba, yo iba a su masa. Yo también. Yo confío que el Novara va a despegar en lo que va de la liga, porque, como decías, tienen un equipo que es relativamente nuevo, pero que recién te están compenetrando. Sobre todo en una era post-Covid, no es lo mismo jugar con una central que la que ya ha jugado durante años, que simplemente es entrar a la cancha y recordar qué es lo que hacían, a entender cómo juega una nueva jugadora. Porque tú, como armadora, hablando de Joana Bolós, tienes que entender cómo es que juega cada una de tus jugadoras, cuál es su velocidad, cuál es su altura. Una de las pelotas que más se me queda de la final es, por ejemplo, cuando una bola de defensa se le queda a Joana Bolós en el medio de la cancha y saltan Robin de Kruijic y Miriam Silla al mismo tiempo. Entonces tú tienes que saber cuál es la velocidad y cuál es la altura de cada una de tus jugadoras. Tú no puedes estar pensando en medio de un partido así de final que, oye, a esta jugadora le gusta una pelota así, le gusta una pelota así. No, tú tienes que armar lo que te está diciendo tu esquema de foquearnos. Y por eso es que Joana Bolós me parece, a mí me parece que fue la invitada de ese torneo. Yo me quedo con Adams, ¿ah? Me quedo con Adams. A mí Adams me sorprendió muchísimo. No, pero ya escogiste a Bolós, Toni, a todas las quieres acaparar. ¿Qué está pasando? Hay diferencia, hay diferencia entre la jugadora más valiosa que yo creo que fue a Bolós y la jugadora revelación para mí que fue a Martín Silla. Porque yo, la verdad, no sabía que existía hasta ese torneo. Es que, es que, no, no, no la registro. Pero hasta esta Supercopa Italiana yo digo, ah, mira, Estados Unidos tiene otra punta porque no le falta, porque nunca faltan una punta. Claro, yo, bueno, Mackenzie Adams ahora, bueno, venía a jugar Liga Alemania que no es tan conocida como otras ligas. Esperarías que sea un poco más rígida por el tipo de voleibol que se juega en Alemania. Lo puedes ver en cómo juegan las jugadoras de la selección de Alemania. Es un poco más rígido su estilo de juego. Pero, pero bastante bien para el italiano, ¿no? Que es un equipo, bueno, y para el Imoco que es un equipo que juega muy, muy rápido. Y pues, si las cosas siguen así y así, creciendo como lo... Bueno, no es una jugadora tan joven, o sea, dentro de la carrera de voleibolística tiene 28 años ya. Entonces, si consolida ese nivel para el fin de temporada, yo no... O sea, creería que Karch le podría dar una oportunidad dentro del 2021. Y, quién sabe, tal vez podría ser parte del equipo que vaya a toque 2021. Son palabras mayores, ¿ah? Mira que, o sea, hay jugadoras que se han ganado un lugar en la selección estadounidense. Sí, claro, yo lo sé, pero a mí el año olímpico me parece que no es la mejor opción y otra, jugar la liga de Estados Unidos porque es una liga muy corta. ¿Lo estás diciendo por Jordan Larson? No, 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 porque Jordan... Lo estás diciendo por lo que es mi traje. Bueno, lo estoy diciendo por otra que es muy joven y que no creo, bueno, bajo mi opinión, que debería haberse agregado por un torneo a esa edad tan corta. Y diría que habrá una jugadora de más de 30 que ya tiene su lugar consolidad en la selección. Sí, y que cumple, digamos, un desempeño yo creo que distinto al de Adams, ¿no? Porque, digamos, Jordan Larson es como el eje de ese equipo, es todo, ¿no? Hace el papel de recepción, es una jugadora muy técnica. No, la verdad es que no, Jordan está en otro lote. Pero bueno, lo de McKenzie Adams en líneas generales, en la liga italiana creo que va a ser muy bueno. No sé si le alcance para una convocatoria porque Karch es... A ver, Karch es muy... tiene un grupo un poco como muy cerrado y tiene muchas obsesiones extrañas, sobre todo en las opuestas que ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Que quieren que sean zurdas sí o sí. Pero... Sí, pero lo de las puntas yo también... A ver, ahorita en la selección están Gil, Jordan... Robinson, Robinson... Robinson... Karch, Karch, Klee... Ajá. Y bueno, Gil tendría que pelear el lugar de... Bueno, con McKenzie Adams tendría que echar el lugar de... De cuarto, punta. Pero hay que recordar que, bueno, Jordan es la capitana de la selección, Gil está en el Imoco, Barch está en el Backspunk, que no es un equipo menor, creo que es el segundo mejor del mundo. La única que quedaría, Leidy, es Robinson. ¿Dónde va a jugar esa temporada? Para mí, Kelsey Robinson es la punta que está más cerca de perder el estatus de seleccionada categoría A en Estados Unidos. O sea, porque Barch a Klee juega bien. Nosotros habíamos en la Copa Panamericana... En la última Copa Panamericana que se jugó acá en Perú, era desconocida todavía. Pero normalmente cuando llegan acá, las Copas Panamericanas son desconocidas y luego terminan siendo como que... Terminan siendo las medallistas olímpicas. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con McKenzie Adams. A mí me gustó bastante, me gustó más que Robinson incluso, porque Robinson es hasta cierto punto una punta de composición, no es una punta de definición. Es una punta... es extraño porque ella tiene un metro ochenta y ocho, o sea, no es una talla baja para jugar voleibol, y con esa talla normalmente podría ser una punta de definición, una punta salidora, pero ella es más una libero, ¿no? O sea, una comparación, no estoy comparando niveles, mis títulos, o sea, tiene un estilo para eso de juego allá, que no es una jugada que te va a dar mucho volumen atrás. Sí. Sí, además que es extraño porque la tarea que supuestamente tendría que ejercer Robinson la ejerce Jordan. Entonces, como cuando... Ahí está el tema. Exacto, cuando está Jordan... Y el ataque de Robinson y el ataque de Jordan es cosa que de todas maneras es el ataque de Larson. De todas maneras. Pero bueno, ahora que hablamos de la Liga de Alemania un ratito, solamente para hacer una mención importante, un saludo a Tom Barrios, que es jugador peruano de voleibol, jugó... Esa es una categoría pasada, jugador de regatas, que va a jugar una liga, la liga alemana. No la liga alemana U, o sea, tampoco nos vamos a ver si extraño. Va a jugar una liga alemana con el Brüller Turnbrain, que no es ni la A ni la B. Pero igual, saludos, porque es un jugador más peruano, un jugador peruano más en el extranjero y espero que le vaya bien y pueda subir a segunda. Así es. Porque quién sabe. Esas noticias nos encantan a nosotros, cada vez que hay un peruano fuera. Sí. Y según ella, más peruano, tenemos cuatro peruanos hombres jugando en el extranjero esta temporada. Benny Bernabé, Aldo Hidalgo, Eduardo Romay y Juan Marquez. Es importante. Creo que no pasa tanto tiempo. Quisiera que lo de Uriña también, si sale, se concreten. Se concreten, sí. Es un jugador súper importante que tiene una talla muy buena para nuestro vóligo y lo bueno es que se pueda seguir desarrollando en el extranjero. Porque a nivel internacional, cuando le ha tocado enfrentar equipos, tanto en la Superliga Brasileña como en la Argentina, creo que ha dado la talla. Es un chico que se merece todas las oportunidades también para seguir creciendo. Así es. Gracias.